No puedo creer que dejé que Taskmaster me engañara. Ha mejorado, pero no me rendiré. Recuperaremos esos datos. No tenemos opción. Si AIM los descifra, tendrá acceso a todos los recursos de S.H.I.E.L.D. Ubicaciones, agentes, todo. Unidades, Avengers en camino. Este es el plan. S.H.I.E.L.D. lanzará un ataque a gran escala contra Taskmaster. Perdimos mucho en la bóveda, pero deberíamos poder contenerlos. Mientras tanto, hay que infiltrarse en el edificio principal y recuperar los datos de Fury. Esperemos que AIM no haya tenido tiempo para descifrarlos. Bien, hay un control de seguridad de AIM más adelante. Hay que despejarlo antes de entrar al edificio principal. Allá nos vemos. Adquiriendo ubicación del encuentro. ¡S.H.I.E.L.D. 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 Muy bien. ¿Equipos en tierra listos? A mi señal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quieren ver todas mis armas? ¡Pues bueno! 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 Master. Tengo dificultades para encontrarlo con mis escáneres. Conociéndolo, buscan el edificio más grande. Le encanta llamar la atención. ¿Qué probabilidades hay de que Taskmaster haya descifrado los datos? Conociendo a Fury, pocas. Pero si lo hizo, tendremos que tomar medidas más drásticas. No podemos permitir que AIM obtenga la información de Fury. Hay una unidad AIM de élite cerca. Si la derrota, quizá obtenga algo de utilidad. Su base estará bien protegida. AIM! ¡AIM! 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 ¡No! Busque el baúl con recursos especiales cerca. ¡Basta de juegos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Comandante, I.M. ya empezó el proceso de descifrado Entonces, démonos prisa De acuerdo, el proceso se ejecuta en una serie de turbinas Seguro que Fury tendría una solución más elegante, pero no tenemos tiempo Vamos a destrozarlo todo y punto ¿Saben por qué estamos aquí? Así que estarán preparados Ignórenlos si pueden Hay que destruir las turbinas antes de que completen el descifrado Escaneando el centro de datos Entendido ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Cuidado con los ojos! ¡No! 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 Hay cuatro turbinas de aceleración. No tardarán mucho en acceder a los datos de Fury. ¡Vamos! ¡Destruyamos esas turbinas! ¡Aquí vienen! El descifrado parece ralentizarse. ¡Bien! ¡Tres más! Están a punto de acceder a los datos. Van más lento, pero no se han detenido. ¡Acabemos con esto! ¡Abre las puertas! ¿Solo una más? ¿Task Master siempre está tan callado? No, pero seguro que está escuchando. Terminemos con esto. ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Van! ¡Fuss Object! ¡Vamos a acceder! ¡Vamos a acceder! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el plan, comandante? No lo sé. Chil necesita esos datos. Sin ellos empezamos desde cero. Todos los planes de Fury, su investigación... Comandante, Taskmaster está cargando los datos en los servidores de IEM. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unos minutos a lo mucho. Ojalá sean suficientes. ¡Suscríbete! 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 ¿Toqué una fibra sensible? ¡No importa! Pronto no quedará nada del proyecto favorito de Fury. ¡Suscríbete! 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 ¿Jarvis, puedes abrir esa puerta? Enseguida. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pass不用! ¡Suscríbete! 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 ¡Nada mal! ¡Pero nada mal! ¡Por fin! ¡Cara a cara! No por mucho tiempo. Acabemos con él. ¡Pueden intentarlo! ¡Pueden atacar! ¡Pueden atacar! ¡Gracias! 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 ¿Aún no te has rendido, María? Para nada. No soy como tú. ¡Esto no es rendirse! ¡Es ganar! ¿Ah, sí? ¡Recuerda! ¡Shield me abandonó! Toqué una fibra sensible. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No importa! Pronto no quedará nada del proyecto favorito de Fury. Jarvis, ¿puedes abrir esa puerta? Enseguida. Por fin, cara a cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Te debo una! ¡Suscríbete! 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 Te uniste al mando equivocado, Masters. Espero que la paga valiera la pena. Dale un mensaje a él, con cariño, de Shea. Gracias por la ayuda, Avengers. No recuperamos los datos de Fury, pero I.M. tampoco podrá usarlos en nuestra contra. ¿Qué sigue, comandante? Tenemos unos cimientos fuertes, así que seguimos. Trazamos nuevos planes, reconstruimos, y no nos iremos a ninguna parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Personas y cosas que Mónica quiere mantener vigiladas? Supongo que I.M. mantiene esa información bajo llave. Peor que eso, tienen toda la zona protegida por un grupo de asalto orbital. ¿Y eso significa? Tan pronto se acercó mi equipo, I.M. quemó los centros de datos y todo a su alrededor. Y lo harán de nuevo, es muy peligroso para mis agentes, pero necesito esa lista. A pesar de los incendios forestales, aún hay fuerzas de I.M. en la zona. Claro que las hay. A I.M. no le importa la seguridad de los suyos, pero a ti sí te importan tus agentes. Los guerreros no son reemplazables. Vaya, eso sí que es un incendio. I.M. fue. I.M. no le importa la seguridad de los suyos, pero a ti sí te importan tus agentes. I.M. no le importa la seguridad de los suyos, pero a ti sí te importan tus agentes. I.M. no le importa la seguridad de los suyos, pero a ti sí te importan tus agentes. I.M. no le importa la seguridad de los suyos, pero a ti sí te importan tus agentes. I.M. no le importa la seguridad de los suyos y los suyos. Saquenlos de ahí, de inmediato. ¡Vamos! 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 ¡A testigo a mi poder! ¡Vamos! 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 Continúen hacia el centro de datos. ¿Sabemos si A&M ya se percató de nuestra presencia? Aún no. Parece que por fin la suerte nos sonríe. Ojalá no te equivoques. Me sorprende no haberme enterado de la lista de Mónica mientras estuve en A y M. Si te sirve de consuelo, es posible que la hiciera por ti. Me hace sentir un poquito de orgullo. ¿Acaso a A y M no le importan los seres humanos? No es el momento. Está bien que te preocupes, pero tenemos... ¡No! 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 Nos vemos... Busque el baúl con equipo cerca. Un aliado de Shield está en problemas y necesita ayuda. ¡Aquí está! ¡Haga su magia! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y eso es todo, niños! ¡Aquí está! ¿Qué te hizo elegir el voluntariado? Obté egoístamente por estar más cerca del Mjolnir. Me parece más astuto que egoísta. Busque el baúl con recursos especiales cerca. ¡Aquí está! ¡Aquí viene! ¡A dormir! ¡Mir! 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 ¡Lo tengo! ¡Tiene el gozo! ¡Ya! ¡Mir! 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 ¡No! ¡Mir! ¡Ell! ¡Ah! Parece que A.M. trajo su propia artillería pesada. Acabemos con ellos. ¡Hora de la artillería pesada! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! Te lo agradezco. Le di a uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero tenerla pondrá a alguien en peligro? La usaremos para encontrar a posibles desertores. Prometo que mantendremos a salvo a quienes contactemos hasta que puedan salir de A.M. ¿No es así, comandante? Creo que no puedo romperle un... ¿Este es el centro de datos? Sí. Y deben deshabilitar los núcleos de energía. ¡Andando! Creo que no puedo romperle una promesa a un dios. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Elementos! ¡Venga David! ¡Uno menos! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡No hay falta! ¡Ayúdame! Ya casi terminamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Romanoff. Romanoff. Necesito tu apoyo para clasificar por prioridad a los posibles desertores. Será un placer. Gracias. Thor. No hay de qué. Es un placer. Los dejo continuar. Gil fuera. Morales. ¡Gracias! 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 Identificamos una instalación de AIM vulnerable a los ataques. Aunque hay que lidiar con sintesoides de seguridad, debería ser una tarea fácil para los Avengers. Eliminen a las fuerzas de AIM que encuentren. Diríjase a la ubicación marcada en su Hoth. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Acabaremos con todos ellos! ¡Estoy resplandeciente de orgullo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deja que el falso se sienta! ¡Toma un descanso! ¡Gracias! ¡No! ¡Vean directo al rayo, chicos! ¡Oh, oh! ¡Estoy en aprietos! ¡Genial! Los enemigos fueron derrotados. ¡Buen trabajo, Avengers! Esta no será la última vez que organicemos un ataque contra las fuerzas de I.M., pero este debería debilitarla seriamente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Suscríbete! 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 Hay varios grupos de exploración en la zona. Será mejor estar alertas. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo llevas buscando radiación gamma, Jarvis? ¡Suscríbete! 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 ¡Que no entre! ¡Ahí están! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Quizá consiga algo útil si la derrota. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que Abominación fue creado aquí? Improbable. I.M. no era una organización tan poderosa cuando apareció Abominación. Sin embargo, podrían haberlo mejorado aquí. ¡No me tranquiliza! Este es el nivel de servidores del Programa de Investigación Gamma. ¡Fuerza, abuelo! ¡Tienes toda la razón! ¡Entraron! ¡Que no se acerquen a los servidores! Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Uno de nuestros aliados de la discusión está cerca y necesita ayuda. ¡Ay! ¡Tienes toda la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Sí! ¡Hasta la razón! ¡Mario! ¡Hasta la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Qué importante! ¡Hora de dormir! Parece que llegamos. Este terminal le dará acceso al laboratorio Gamma que está más adelante. ¡Hora de dormir! 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 ¡Yo quería ... seguir peleando! ¡Hola! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Tío, haga su magia. Ya está su salón. Almacenan la información en varios servidores para prevenir pérdidas por corte de los... Tendrá que destruirlos todos para evitar nuevos experimentos. ¡Seguridad! ¿Qué está pasando? Veo numerosas alertas en el tablero. ¡Yo me encargo! ¡Todas las unidades! ¡Deténganlo! Parece que la doctora Raffachini sabe que está allí. ¡Fuego! ¡A la vila! ¡No! ¡Que le queda! ¡Todos juntos! Seguridad, acaba de desconectarse uno de los servidores. ¿Qué están haciendo? ¿Mónica está en el edificio? ¡Fuego! 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 ¡Acabaremos con todos ellos! El servidor fue destruido. ¡Hulk! Deberías haberte quedado en el desierto. ¡Fuego! 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 Lo mínimo que puedes hacer es verme a los ojos mientras destruyes mi trabajo. Deberías darle lo que quiere. El elevador está desbloqueado. Ya puede bajar a los niveles inferiores. Parece que el grandulón tampoco le cae muy bien, Mónica. No tengo mucha información sobre las relaciones emocionales compartidas entre el Dr. Banner y Hulk. Quizá sea como un sabueso que puede percibir a las personas malas con solo olerlas. No creo que le haga gracia esa comparación. No importa. Bien, es hora de encontrar a Mónica. Eres bastante inocente, ¿no es verdad? Espera, ¿qué? Atranquen la puerta, protejan el laboratorio. ¡Hacenme! ¿Por qué teiktas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Ya se terminó? Equipo Teta, maten a Hulk. ¡Con gusto, doctora! ¡Es una cobarde! ¡No te engañan! ¡Espera que A.I.M. tenga seguro médico! ¡Espera que A.I.M. tenga seguro médico! ¡No! 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 Esa amenaza fue neutralizada. ¡Están cayendo como bolos de boliche! Equipo Teta, pensé que había sido clara. ¿Eres mala perdedora? ¡No! Parece que estas instalaciones de investigación Gamma quedaron inutilizables. ¡Asegúrate de que Bruce reciba este mensaje! ¡Vas a lamentarlo con todas tus fuerzas! ¡Sí! ¡No! ¡No lo creo! ¡Los Avengers acabarán contigo, Mónica! ¡Es solo cuestión de tiempo! Hola, Grandulón. Te, ah, te agradezco la ayuda en esta misión. Sei que no eres un fan del código verde, pero... Para devolver el equilibrio al mundo, te necesitamos en acción. Acabar con la investigación Gamma de Mónica debería evitar que cree un ejército de abominaciones. Pero, por si acaso, le solicité a Jarvis que esté atento a nuevos indicios de misiones Gamma. Si pone en marcha otro laboratorio, ahí estarás tú para aplastarlo. ¡Gracias! 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 Identificamos una instalación de I.M. vulnerable a los ataques. Aunque hay que lidiar con sintesoides de seguridad, debería ser una tarea fácil para los Avengers. Eliminen a las fuerzas de AIM que encuentren. Diríjase a la ubicación marcada en su Hoth. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los enemigos fueron derrotados. ¡Bien hecho! Buen trabajo, Avengers. Esta no será la última vez que organicemos un ataque contra las fuerzas de A.M., pero este debería debilitarla seriamente. ¡Gracias! 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 Fuerzas de A.M. atacaron a varios agentes de S.H.I.E.L.D. desplegados en Manhattan. La comandante Hill ha solicitado la ayuda de los Avengers. ¡Gracias! Estoy intentando localizar a los agentes de S.H.I.E.L.D. Actualizaré su HUD en breve. Seguramente A.M. tratará de obstaculizar su progreso. ¡Mucho cuidado! Hay un equipo de élite de A.M. cerca y en alerta. Actualizaré su HUD. Hay un baúl con equipo cerca. ¡Hagamos bien esto! ¡Hagamos bien esto! Hay una unidad A.M. de élite cerca. Si la derrota, quizá obtenga algo de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Diríjase a la ubicación marcada en su horn. No será fácil neutralizar a este equipo. ¡Gracias! Apresúrese a interceptar al equipo. El equipo se percató de su presencia. Aproxímese con precaución. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. Uno de nuestros aliados de S.H.I.E.L.D. necesita ayuda. S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. ¡Eso sí me dolió! ¡Maldición! ¡Cayó el Tark! Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Otro enemigo derrotado. Ya no representa ninguna amenaza. ¡Agradezco la equidad! ¡Ya se terminó! ¡Agradezco la equidad! ¡Señor! ¡Agradezco la equidad! ¡Agradezco la equidad! ¡Atención! Controle la red el tiempo suficiente para que pueda infiltrarme en su sistema de seguridad. Busque el baúl con equipo cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Contempla la gloria de Asgard! ¡Inemigo abatido! 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 Tendrá que darme acceso a la red de AIM. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!